Ser misionero es llevar el mensaje de la iglesia de Jesús y aliviar los dolores del mundo. ¿Dónde está nuestro profundo? Mamita, yo también quiero ser misionera. ¿Puedo? Ser misionero es un estilo de vida. Es vivir por la misión y eso ocurre todo el tiempo, muy cerca a nosotros. Puedes ir a un lugar muy lejano, pero no olvides que a tu lado hay personas necesitando ayuda. Puedes ir a otro país, como yo, pero también puedes ayudar a algún necesitado que no tiene que comer. O puedes arreglar la casa de alguien que está enfermo, pagar la cuenta de luz de una familia que pasa en aprietos, ayudar a construir una escuela, hacer a alguien feliz. Ser misionero es llevar el mensaje del regreso de Jesús y aliviar los dolores del prójimo. ¿Dónde está nuestro prójimo? ¿Podemos vivir la misión hoy mismo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!